El juzgado de la instrucción de esta ciudad ratificó tres meses de prisión preventiva contra Oliver Lantigua y Ramón López, ambos acusados de la muerte del estudiante Isaías y Noa Quesada, hecho ocurrido en las cercanías de un residencial de esta ciudad. Familiares del oxiso exigen justicia por la muerte del joven, critican la lentitud en el proceso. Yo respeto la medida que esta gente ha insistido, o sea, yo he venido una o dos o tres veces, yo no tengo mucho conocimiento en este caso de asuntos de justicia porque nunca me hubiese tocado, ni a mí ni a mi familia. Yo algunas veces veo y yo me quedo en el aire cuando estoy metido en este tipo de cosas. Pero sí, Dios me ha dado valor para yo decir lo que siento y lo que en verdad es cierto. La muerte de mi hijo, estoy seguro 100% que fueron esas dos personas que le quitaron la vida. 100%, sin titubear ninguna palabra de lo que estoy hablando, 100%. De que ellos fueron quienes quitaron la vida a mis hijos, a mi hijo Isaías y a Noa. No tengo que, para que estar pensando que fueron otras personas que esto que el otro, que esto que el otro. Estoy de acuerdo con la decisión que se ha tomado de tres meses más para asuntos de revisión. Pero yo no entiendo por qué tanto, pues si fue en ellos, ya fue en ellos. Yo no sé por qué tanto que se les busca mucha lata a las personas cuando hacen las cosas. Cosas que se han visto toda la vida, de personas que han hecho cosas, como algunos casos que se han visto. Que la persona, aún el pueblo sabiendo que hacen las cosas, se les busca tanta pata al gato. Yo estoy de acuerdo que el que haga sus cosas, que pague sus hechos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Paulino.